No son impuros, ni libres de impurezas, ni deficientes, ni completos. Por eso, Shariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición ni conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno. No hay elemento del ojo, y así hasta no haber elemento de la mente, ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia, ni extinción de la ignorancia, etc. Hasta no haber envejecimiento, ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni sensación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Shariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría. La mente sin oscurecimiento ni miedo, y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta del nirvana. También todos los budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación, basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso, el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual a lo inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad porque es falso. Es el mantra de la perfección de la sabiduría. Así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría, el bodhisattva mahasattva. En ese momento, el vagabán emergió de la concentración y alabó al Arya Balokitesvara, el bodhisattva mahasattva, con estas palabras. Bien dicho, bien dicho, hijo del linaje, así es, así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como ha indicado, e incluso los tatagatas se alegran. Después de que el vagabán hubo dicho esto, el venerable Saratiputra, el Arya Balokitesvara, el bodhisattva mahasattva y toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses humanos, asuras y gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del vagabán. Yo y todos los seres que me rodean buscamos refugio en Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sangha. Nos postramos ante la gran madre Prajna Paramita, la sabiduría que ha ido más allá, en la edad de todos sus hijos y de las asambleas de Budas y Bodhisattvas de las diez direcciones, por haberos hecho postraciones a todos vosotros, que estas palabras de verdad se hagan realidad. En el pasado, Indra, el rey de los Devas, reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría que ha ido más allá, y recitó las palabras profundas a diario, gracias a lo cual los maras, seres malvados, fueron ahuyentados. De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la gran madre Prajna Paramita, y recito diariamente las palabras profundas. Las enfermedades, posesiones de espíritus, las malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado, y a las condiciones inmediatas, que todo esto se extinga, que desaparezca, que se apacile. Me postro ante la asamblea de Dakinis en los tres chakras, que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Aka Samara Sa Shadara Samarayape. Aka Samara Sa Shadara Samarayape. Tayata Om Gathe Gathe Paragate Parasangate Bodhishoha. Por las enseñanzas de las tres joyas supremas, que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen. Repite, que se apaciguen. Shim Tinkuru Ye Soha. Que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas. Que la oeste de 80.000 obstáculos sea apaciguada. Que seamos separados de los problemas y las condiciones daninas para el Dharma. Que todos los goces estén de acuerdo con el Dharma. Y que haya suficiosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Página 98. Hacemos el ofrecimiento de mandala. 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 Drolabhenji sanggye drukkha Chodansokhi chonam la Chanchu pardutani kyasuchi Dagi chonyeng kipetani Drolabhenji sanggye drukkha Chodansokhi chonam la Chanchu pardutani kyasuchi Dagi chonyeng kipetani Drolabhenji sanggye drukkha Chodansokhi chonam la Chodansokhi chonam la Chodansokhi 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 chono the Tratemos de establecer una buena motivación ahora que vamos a escuchar estas sagradas enseñanzas. Tratar de escucharlas con el deseo de ir creando las causas para alcanzar el estado perfecto, el estado completo, el estado de un Buda, porque es la única manera en la cual podemos guiar a todos los demás seres, nuestras madres, a ese estado iluminado. ¿Cómo se dice la Biblia? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a recitar el mantra del Buda de la medicina y lo vamos a recitar, pues por un lado pensando en general en todas aquellas personas que están pasando por enfermedad, que ahora mismo pues están mal físicamente y también todas aquellas personas que están viviendo sus últimos días de vida. Entonces pidamos por todos estos seres, tanto aquellos que están falleciendo como aquellos que todavía están vivos, pero que están pasando por una situación de enfermedad o también aquellos que están pasando por diferentes tipos de carencias o dificultades. Y en especial vamos a pedir en esta oración, en especial por Juanvi, el marido de Pepa, que va a ser operado la próxima semana para que todo vaya bien. Y así como ahora pensamos en él, también que nos lleve a recordar a todos aquellos que están pasando por una situación similar para que pueda, ese tratamiento que están siguiendo, pues pueda ser exitoso, puedan salir bien. Y por esa razón vamos a recitar juntos siete mantras del Buda de la medicina y luego el resto lo recitamos más rápido y en silencio. Y tomando en cuenta que si estemos haciendo esta oración, porque en cierta forma es nuestra responsabilidad, ya que estamos tratando de desarrollar ese buen corazón, cuando nosotros pedimos, rezamos por alguien, estamos haciendo algo también por esos seres. Es verdad que al estar haciendo estas oraciones, uno que lo hace es uno el que está acumulando méritos. Pero también el hecho de que haya una persona, alguien que nos está inspirando o moviendo a que nosotros hagamos esas oraciones, pues también es algo que esa otra persona, esos otros seres por los que estamos pidiendo, como son nuestra fuente de inspiración, no cabe duda que también se están beneficiando de nuestra oración. Así que manteniendo esto en mente, vamos a recitarlo. Entonces, ¿en qué página está lo de…? Es que se me olvidó. Rafa se lo sabe, me parece. 206. 206, gracias. Ahí está el mantra para quien quiera recitarla con nosotros. Taya, 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 Om, Vekanse, Vekanse, Maha, Vekanse, Vekanse, Maha, Vekanse, Vekanse. Taya, 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 Om, Vekanse, Vekanse. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No te quedes dormido, porque los tontos son los que se quedan dormidos. Entonces, ¿por qué nos dice que no hay que dormir? Si, yo no tengo mal, no tengo mal. Pero el tontos son los que están aquí. Así que, si, yo no tengo mal. Los tontos son los que se quedan juntos. Los tontos son los que vengan en busca. En este momento, cuando los tontos son los que se quedan aquí, son los que se quedan en los que se quedan en los que se quedan. Es decir, el samsara se le describe como un océano, un océano de sufrimiento. Y para poder atravesar este océano y salir de él, necesitamos un medio de transporte. Y el medio por el cual podemos cruzar este océano de sufrimiento es esta vida humana, es este cuerpo humano. Algo que hemos conseguido gracias al trabajo intenso de vidas anteriores. En el pasado, en vidas pasadas, nosotros trabajamos mucho por crear virtud, por crear acciones buenas. Creamos esas causas buenas que nos han traído como consecuencia esta vida humana. Ahora que tenemos esta vida humana, lo mejor que podemos hacer con él es utilizarlo para atravesar este océano de sufrimiento, para pasar ese océano de sufrimiento. Pero incluso aunque todavía no seamos capaces de atravesar y ir más allá de este océano de sufrimiento, por lo menos el hecho de tener una vida humana nos está dando mayores oportunidades que la que tienen los animales. Porque nosotros, a diferencia de ellos, tenemos una inteligencia que nos permite analizar y reflexionar. Entonces, cuando nos suceden dificultades, situaciones difíciles, tenemos esta inteligencia que nos permite pensarlo, reflexionarlo y buscar los pensamientos y reflexiones adecuadas que nos ayuden a mantener esa estabilidad mental, esa felicidad mental, a pesar de las dificultades que podemos estar pasando. Por eso es tan importante nuestra vida humana. Por lo tanto, la felicidad la tenemos que ir haciendo nosotros mismos, cada uno de nosotros. Nadie nos la va a dar de afuera, nadie nos va a dar la felicidad. Es un trabajo personal. Y si nosotros nos comportamos mal, tenemos una conducta negativa, pues entonces los demás van a desear nuestro mal, que le vaya mal, se porta tan mal que ojalá le vaya mal. Nadie nos va a desear lo bueno. Por eso es obvio que la única persona que puede ir creándose el bienestar, la felicidad, es uno mismo. Uno mismo lo tiene que ir haciendo, fortaleciéndose, creando esa felicidad. Porque si vamos por la vida con cara de tristeza, con cara de dolor y pensando y meditando solo en mi sufrimiento, en qué mal estoy yo, todo lo que me pasa a mí, es como estarnos, como nosotros mismos, es irnos amargando, haciéndonos daño a nosotros mismos. Por eso, así como uno mismo puede hundirse a sí mismo, uno mismo también puede salir adelante y hacerse, aumentar su mente, hacerse a sí mismo una persona con una mentalidad mejor. Después de esto, que podemos entender, la siguiente pregunta que nos podemos hacer es, ¿cómo, cómo yo mismo, yo puedo crear mi felicidad? Pues pensando, buscando aquellos pensamientos que me van a traer ese estado mental de felicidad. Es uno de los que nos temas regal a suerte malo, es unaội de amargando, y aunque queremos llegar a suerte, pues les democadas son una persona que nos OHEM es que muchos humanos son mucha gente. Donc, quiero revisar las diensas que algunos nos tienen que estar con ellos, los que me enseñen más que puedan believer en un niñe recovering. Y por un lado, y de hecho este pensamiento se comparte con el resto de las creencias religiosas, la manera de ir creando ese bienestar es teniendo una mente con paciencia. La paciencia es una cualidad que nos va a traer ese bienestar. Y cuando hablamos de paciencia, no solo significa no pelearnos con otro, evitar discusiones, evitar peleas. Paciencia también ante las dificultades, ante los problemas, ante las situaciones no deseadas. Eso también es paciencia. Esto hay que tenerlo muy claro porque muchas veces confundimos paciencia con la idea de no pelear, no discutir. Pero paciencia también se aplica a otras situaciones. Tener esa paciencia ante las dificultades, ante los problemas. Gracias. Si no, 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 no. El hombre no sabe cómo puede ser. El hombre no sabe cómo está utilizando el el uso de los dibujos. La mujer no sabe cómo es del ser. El hombre no sabe cómo hacer el uso. que se me ayudan a hacer un sueño. De una semana más議ida me gustaba, y de un sueño, y de que me gustaba y con un sueño. Y yo creo que me gustaba mucho, y yo tengo que hacer el sueño, no estoy en un sueño, con un sueño, Dice, la paciencia entonces también significa ante el sufrimiento el ser tolerantes con nuestras dificultades porque cuando nosotros nos vemos, todos los que estamos ahora mismos aquí reunidos y nos vemos las caras, unos tienen una sonrisa, unas caras más sonrientes y otros tienen unas caras más serias, otras tienen caras más agobiadas, otros tienen unas caras más tristes y no quiere decir que aquellos que están sonriendo no tienen problemas porque si nos empezamos a preguntar entre todos, todos estamos pasando por dificultades, situaciones no muy agradables o problemas o lo que sea todos, nadie de los que estamos aquí, nadie se libra de esas situaciones desagradables pero aunque todos estamos experimentando dificultades no todos estamos poniendo la misma cara en la vida algunos van más tristes y otros van más contentos no, en los que van más contentos no es que no tengan problemas pero es que la diferencia entre poner una cara y otra es el pensamiento que estamos provocando dentro de nosotros si nosotros estamos provocando un pensamiento positivo, un pensamiento de tolerancia un pensamiento bueno, pues entonces a pesar de la dificultad mantenemos una sonrisa pero si una persona tiene una cara seria, una cara triste es porque mentalmente está muy agobiado y cuando alguien está muy agobiado mentalmente es porque tiene problemas pero no solo problemas porque todos tenemos problemas sino a nivel mental a nivel de pensamiento está lleno de su cabeza pensando constantemente en sus problemas, en sus dificultades y claro, eso lo que hace es nuestro pensamiento es como si lo encerráramos y entonces nos estamos agobiando en esos problemas en esa situación y estamos dando vueltas y vueltas y no tiene sentido porque es como si nos estuviéramos bueno, nos estamos haciendo daño a nosotros mismos nos estamos perjudicando con ese tipo de pensamiento solo pensando en mis problemas, en mis dificultades en lo que me hacen unos u otros solo nos perjudicamos es como si nos estuviéramos castigando a nosotros mismos y claro en cambio una persona también ante las dificultades si puede enfocar bien su pensamiento sería así tengo este problema, esta situación pero tiene solución utiliza su mente para pensar tiene solución este problema que me afecta y si tiene solución pues para qué se agobia para qué le da tantas vueltas a ese problema pues busca la manera de resolverlo porque sabe que puede resolverlo y en el determinado caso que no tuviera solución ese problema pues tampoco se dejaría llevar por el agobio porque dice si yo tengo este problema y no puedo salir de este problema es porque en el pasado yo hice algo he creado las causas para que en este momento esté viviendo esta situación pero el hecho de que ya la esté viviendo ahora significa que esa carga que llevaba a cuestas está siendo más ligera mi carga es más ligera y cuando una persona es capaz de ver sus problemas con esa mentalidad con esa actitud entonces está creando esa paciencia esa tolerancia ante las dificultades y por esa misma razón mantiene una sonrisa a pesar de sus problemas y todo lo que pueda tener no muestra una cara de amargura ni de tristeza mantiene una buena cara una buena actitud que refleja su pensamiento refleja su manera de pensar mientras que cuando estamos cuando alguien va muy agobiado muy triste muy serio es porque claro adentro de sus pensamientos es algo que le está afectando y no está sabiendo dirigir adecuadamente sus pensamientos aunque en el texto Shantideva menciona no seas tonto no te quedes dormido cuando tienes una vida humana Shantideva específicamente se refiere a no te quedes dormido trabaja para alcanzar la liberación del Samsara liberarte del sufrimiento pero aunque nosotros todavía no estemos totalmente encaminados hacia la liberación también es un buen consejo al no quedarse dormido en el sentido de que nosotros hay que estar despiertos a buscarle sentido a la vida y buscar crearnos nosotros mismos un estado mental feliz un estado mental sano y eso lo puede hacer solo un humano porque los animales no tienen la capacidad del humano de pensar y reflexionar y buscar generar esa actitud virtuosa esa actitud buena ante la vida porque ¿cuál es fundamental de la vida Y así la gente tiene que hablar. Entonces, el jefe y la jefe de los que han llegado a las personas. Los que se han llegado a las personas, los que están llegando a los que me han llegado a la gente. Entonces, las personas que están llegando a las personas, ellos son tan de Dios. Incluso escuchamos también en personas que les va muy mal en la vida. Cualquier cosa en la que se involucra, les sale mal. En un trabajo, o proyectos, o ideas, no les funciona, no tienen mucho éxito. O a nivel cotidiano, también, con parejas, con la pareja. Ya tiene una pareja, ya tiene otra pareja, y otra pareja, y no logra cuajar la cosa, no les va bien en ese sentido en la vida. Entonces, si es una persona que le viene en dificultades una detrás de otra, pero tiene esa paciencia y tolerancia en su mente, no va a entristecerse, no va a mostrar un aspecto de tristeza o de dolor ante las diversas situaciones que le están pasando. Le va muy mal en la vida. Pero aún así, no se deja llevar por esa tristeza, ni ese agobio, y se nota reflejado también en su cara. porque no está cultivando pensamientos equivocados. Al contrario, ante esas situaciones, si le pasan muchas situaciones malas, las enfoca de la mejor manera posible. Si ahora en esta vida me pasa esto, y esto, y esto, y esto, es porque antes, en el pasado, yo hice lo mismo. Yo me porté así también con otros seres, con otras personas, cometí muchos errores. Si no en esta vida, pues en las vidas pasadas, cometí muchos errores, y claro, la consecuencia de esos actos equivocados, ahora me está tocando vivirla. Ahora se está presentando. Y no hay más, no pasa más, no hay vuelta de hoja, ya está, lo estoy viviendo. Y, por lo tanto, con ese tipo de pensamientos, con ese tipo de actitud, logra mantener un estado mental de calma, de tranquilidad, de felicidad, a pesar de las dificultades. Y eso es posible si sabemos dirigir nuestro pensamiento. Gracias. 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 Es recomendable leer por nuestra vida. Gracias. 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 La insatisfacción, el tener una mentalidad insatisfecha con muchos deseos, deseos materiales, dinero, pareja, trabajo, pues nos lleva a estar mentalmente inconformes y por lo tanto mal. La, y Gisela hacía un poco de broma y dice, bueno, hablando de la insatisfacción, podemos sentir nos sentimos insatisfechos en muchas cosas. Actualmente, por la situación económica por la que estamos pasando, insatisfacción al trabajo ya no hay mucho, porque ya con que tengamos trabajo, ya hay que darnos por contentos, ya ni pedir más. Mientras yo tenga, ya salvamos la cosa. Antes a lo mejor había, no, yo quiero uno mejor. Y dejamos uno en busca de otro. Ahora con que tengamos ya estamos contentos. Pero en la medida en la cual empecemos a generar una mente más satisfecha, con menos deseos, más felices nos encontramos. Si estamos persiguiendo al deseo con insatisfacción, pues más, más tristes, peor actitud tenemos ante la vida. Además, entre más preocupados más agobiados estemos por lo del dinero y más estemos pensando en él, tengo que conseguir, no por más agobio significa que vas a tener más, no por más agobiarte, más pensar en ello se refiere a, oh, pues como estás pensando más en ello, va a venir, va a venir, va a venir. No, entre más lo pensamos, más nos agobiamos, pues más nos estamos preocupando y peor la estamos pasando. Y la economía no ha cambiado nada. Solo nosotros la estamos pasando peor por la actitud que estamos tomando ante esa situación. Así que el estar insatisfechos nos lleva a muchos problemas porque cuando hay una, y lo vemos, cuando una persona tiene tanta insatisfacción, tanto deseo que todo lo que hace, el 100% de sus pensamientos están enfocados en querer conseguir eso, eso que quiere, eso que quiere, y lo quiere y luego quiere más y más y más. Y una actitud así no le trae esa paz ni esa tranquilidad mental y mucho menos esa felicidad. Por eso, entre más empezamos a sentirnos satisfechos con lo que tenemos, entonces más, mentalmente más, mejor nos vamos encontrando. Y a esto lo podemos ir bien, lo vemos en nuestra realidad, lo vemos en nuestra sociedad, vemos los inconvenientes y cómo la gente siguiendo al deseo, teniendo tanta insatisfacción, se involucra todavía en más dificultades, más problemas. Así que también somos capaces de ver con nuestros propios ojos la cualidad de tener satisfacción. Cuarta dirección es peor,fuacia,32..... No, no lo vemos en una situación tan habitual nos hemos reunido con muchas veces, así que fue做ada en una situación tan fuerte y nos hemos llegado a hablar de No, 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 no. En resumen, la idea que les quiero transmitir es que si en la vida tratamos de ser buenas personas, tratamos de cultivar el amor, la estima, el cariño hacia otros, que decimos buenos, pero el decir buenos involucra todas estas cualidades de amor, estimar a otros y demás. Y que eso que estamos creando en nuestros pensamientos también va a irse reflejando en nuestras acciones de palabra, y nuestras acciones físicas. Y en esa medida nosotros somos felices. En la medida en la cual mejores personas nos convertimos, movidos más por el amor, por la bondad, en esa misma vida que lo estamos cultivando, en esta misma vida seremos más felices. Y no solo se acaba ahí, sino que además por esas acciones, ese comportamiento que estamos cultivando de bondad y de amor, pues hará que en las vidas futuras encontremos felicidad y encontremos bienestar. Y así, y darnos cuenta de que los problemas no tienen que ser, vamos a seguir experimentando los problemas, pero que no sea algo que nos agobie, que nos preocupe. Porque si dejamos que nuestra mente se empiece a llenar de preocupación y de angustia ante las dificultades que se presentan en la vida, entonces luego uno tiene el pelo lleno de canas antes de tiempo. Uno se le pone el pelo blanco. Es verdad que con la edad se nos va a poner blanco, pero si más nos preocupamos, más nos angustiamos, pues antes de tiempo empezamos a tener canas. O en mi caso, dice Gisela, cuando si ven tengo, dice Gisela, aquí tengo arrugas, pues también cuando uno, es verdad que con la edad uno se va arrugando, pero si nos preocupamos mucho, si le damos muchas vueltas a nuestros problemas, y nos angustiamos, nos angustiamos, pues nos estamos haciendo más arrugas y antes de tiempo. Así que hay que ir utilizando nuestra capacidad de análisis para ir dándonos cuenta cómo la preocupación, la angustia ante las dificultades no nos sirve de nada, no nos ayuda en nada y no tiene sentido dejarnos llevar más por esas preocupaciones ante la vida. Mi consejo es traten de ser felices, traten de no agobiarse tanto con las dificultades que se presenten en la vida, traten de mantener esa felicidad. Y cuando les digo ser feliz no significa olvídense de todo, abandonen todo, váyanse. No, es ante la vida misma, ante las situaciones, tratar de llevarlas con una mejor actitud. En el caso de los que son nosotros aprendizamos, No, no, no. En vez de ir a la gente, nos quiero ir a la escuela de la escuela y nos queremos ir a la escuela, a la escuela de la escuela, y nos quiero dar el piso, y nos quiero dar la escuela. Nosotros no, nos queremos dar el dinero, nos queremos dar la escuela. El tiempo que se venden a las muestras, se venden a las muestras. Se venden a las muestras, se quedan en los días, Los hijos son los que se dicen. En la ciudad de San Jose, los hijos son los que se hacen. En los niños se quedaron en la ciudad de San Jose. Los niños los que se ven, los que se ven, los que se ven, los que se ven, los que se ven. En cuanto nosotros debemos de tratar de cultivar una mente que busca beneficiar a los demás. Beneficiar al otro. Que si logramos beneficiarle o no, si logramos ayudarle o no, esa es otra historia. Pero por lo menos nuestra actitud es de quererle ayudar, de quererle beneficiar y hacemos lo que podamos para poder ayudarle. Esa es la mejor actitud y es el mejor pensamiento que podemos ir cultivando, el querer ayudar, beneficiar al otro. La actitud contraria o el pensamiento contrario a este es que le vaya mal, que le vaya mal. Y este pensamiento de desear el mal al otro, hacer algo para dañar al otro, solo el pensamiento de desearle el mal, no porque tú lo pienses, que le vaya mal, que le vaya mal. No porque lo pienses le va a ir mal a esa persona. Y además, no solo que no le va a ir mal a la persona solo porque tú lo pienses, sino que además tú por estarlo pensando te estás creando una acción negativa. Porque ahora que estamos aquí reunidos, pues siempre hay personas que en algún momento nos hacen daño. Y si nosotros, a esa persona, a quien sea que nos ha creado un daño, estamos meditando en esa persona, pensando que le vaya mal, que no tenga éxito en ese proyecto, que lo despidan, que se quede solo. Vamos generando pensamientos negativos, deseándole el mal a esa persona, no porque lo estemos meditando con mucha fuerza, pensándolo durante mucho tiempo, constantemente va a hacer que a esa persona le vaya mal en la vida. No porque yo lo desee, no porque yo lo estoy pensando. Pero el problema con esos pensamientos es que yo me estoy acumulando acción muy negativa. Acción negativa que a fin de cuentas a mí es a la que está perjudicando y a la que le va a hacer daño. Por eso es mejor cultivar lo opuesto a ello, que es una mente de beneficiar. Si le beneficiamos o no, eso ya es independiente. Pero por lo menos nuestro pensamiento, nuestra actitud es de querer ayudar y de querer beneficiar. Y ya cultivando esa actitud de querer ayudar, a lo mejor se tiene dinero, a lo mejor no se tiene dinero, a lo mejor estamos solos, a lo mejor estamos con pareja, tenemos familia, no tenemos familia. Lo importante es, cualquiera que sea nuestra situación, es mantenernos bien, mantenernos felices. Y una manera de mantener esa felicidad o crear esa felicidad es deseándole el bien a los demás y buscando beneficiar a los demás. Y los problemas que se nos presentan en la vida, pues sabemos que son consecuencias de nuestros errores del pasado, nuestras acciones negativas del pasado. Y no culpar a otros de nuestras situaciones, nuestros problemas, porque entre más nos fijamos en los errores de los demás, criticamos a los demás, entre más enfocados estamos en los defectos de otros, y a lo mejor nadie se entera, nadie sabe que estoy viendo los defectos de uno y de otro, ni que los estoy criticando, ¿no? Pero yo sí, esos pensamientos yo los estoy cultivando. Y aunque no se note, nadie se entere, cuando llegue el momento de mi muerte, todo lo que he hecho en la vida va a aparecer ante mí. Y todos esos pensamientos negativos, esos pensamientos de estar viendo el defecto de uno, criticando a uno y a otro, va a venir a mí. Y en ese momento de la muerte voy a generar un remordimiento de no haber actuado mejor o no haber creado un pensamiento mejor, más virtuoso, más positivo. Así que por esa misma razón os digo que tratéis de ser muy cuidadosos, muy cuidadosos en la vida, muy cuidadosos con vuestros pensamientos. ¿Qué pensamientos cultiváis y qué pensamientos tenéis que cultivar? Y para que cada vez se fortalezca más esa idea y cada vez sepamos más qué tipo de pensamientos ir cultivando en nuestra mente, hace falta el estudio, la reflexión, la lectura, porque entre más conocimiento tenemos, pues también más herramientas tenemos para pensar y analizar y no solo creer lo que les digo porque yo lo digo, sino porque uno mismo lo ha pensado, lo ha razonado y encuentra un sentido común a lo que se dice. Por eso os digo traten de ser felices, pero cuando les digo traten de ser felices no es solo por fuera, sino desde lo más profundo de vuestras mentes encuentran esa felicidad y esa felicidad se ve reflejada hacia afuera, se ve reflejada porque sale desde lo más adentro de nuestra mente. Cuando nuestra mente está envuelta en preocupaciones y se preocupa y se angustia y está meditando en todas nuestras dificultades y todos nuestros problemas, entre más lo meditamos, más le damos vueltas a ello, más pensamientos de agobio estamos creando y más tristes, tristes, tristes y peor y peor nos estamos sintiendo. Y ese peor sentimiento va viniendo desde adentro. Por eso hay que trabajar desde adentro, trabajar con nuestros pensamientos, ver que las dificultades, los problemas que se nos presentan, se nos presentan porque es la naturaleza de donde estamos, así es la realidad en la que nos encontramos y por eso se nos presenta. Entonces, de todos modos, en algún momento todos nos vamos a tener que morir, que dejar esta vida, pero lo que va a marcar huella es cómo trabajamos con nuestra mente. Si logramos hacer que nuestra mente se abriera, se extendiera, o por el contrario, nuestra mente se encerró, se fue cerrando en sí misma. Eso es, mi consejo es, traten de crear esa felicidad desde lo más profundo de vuestra mente. Así que yo loco. No, 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 no. Yo creo que si lo analizamos, entonces está muy, muy claro. Entre más estoy pensando en mi sufrimiento, en mi dificultad, en el problema, entre más lo pienso, más lo pienso y más lo pienso, ¿estamos más contentos, nos ponemos más contentos o nos estamos poniendo más tristes? Hay que pensarlo. Cuando se nos aparece una dificultad, un problema, y le damos vueltas y vueltas y vueltas, nos entristece más, nos ponemos peor, nos estamos haciendo daño. En cambio, si tenemos una situación difícil, un problema y estamos pasándola mal, pero decimos basta, no voy a pensar más en eso, voy a pensar en otra cosa, sabemos por experiencia que cuando logramos parar ese pensamiento, es como si nos quitáramos algo del medio y nos sentimos mejor. O a veces, a veces la manera de hacerlo es distrayéndonos con otra cosa. O nos ponemos música, una música agradable, y ya cuando empezamos con la música y ya no estamos dándole vueltas a ese problema, como que ya nos empezamos a sentir mejor, ya nos encontramos mejor. Y o nos ponemos a ver una cosa o a pensar en una cosa. Nos distraemos con cualquier cosa, aunque realmente no estamos deteniendo por completo ese pensamiento. Sigue ahí afectándonos, pero el hecho de distraernos con algo, estar pensando en otra cosa, estar activos en otra cosa, nos está ayudando a ya no hundirnos más en ese sufrimiento. Es como si nuestra mente se estuviera relajando, ya está más relajada, más tranquila ante esa situación. Y vemos en algo tan común como eso, lo beneficioso de quitarnos de nuestra mente esos pensamientos que solo nos están agobiando. No, 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 no. No, 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 ni lo necesitan. LosES, no, 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 ni lo necesitan. Y luego, nada, nada, nada cebolla. Y aunque ahora os estoy hablando principalmente de cómo ir creando esa felicidad en esta vida, y que de hecho también es importante que vayamos estando mejor, que nos encontremos mejor mentalmente en esta vida. Pero ya entrando en el contexto budista, crear la felicidad para esta vida no es el objetivo principal del budismo. Y es porque mientras estemos en este lugar, pues seguiremos estando expuestos a experimentar dificultades y sufrimiento. Y por eso buscamos algo más allá. Es como, por ejemplo, si en un país donde estuviéramos viviendo empieza a haber una epidemia muy contagiosa, es una enfermedad muy contagiosa, entonces buscamos, estaríamos como ansiosos de querer salir de ahí, buscar, bueno, aquí estamos muy mal, hay que buscar una salida, hay que, ¿a dónde me puedo ir? De eso se trata. Cuando nosotros vemos nuestra realidad, entonces buscamos hacer algo, buscamos trabajar para, primero, pues para asegurarme que después de esta vida tenga un buen renacimiento, y luego un buen renacimiento y otro buen renacimiento, porque así entre buen renacimiento y otro, continuamos trabajando, trabajando hasta que logramos decir, bueno, librarnos por completo del samsara. Y todavía podemos ir más lejos aún, buscar de vida en vidas, trabajar, trabajar para poder alcanzar el estado perfecto y completo de un buda. Pero todavía la liberación, la budidad, son temas todavía muy lejanos, todavía hace falta mucho para poderlos alcanzar. Y como hoy nos acompañan personas nuevas, por eso Gaisalala está hablando sobre estos temas, pero la mayoría de los que habéis venido antes conocen acerca o han escuchado acerca de esa liberación y esa budidad. José, ¿cómo estás? José, lo siento mucho. Pero aún así voy a avanzar un poquito en el texto. Estamos en el punto número dos que nos habla de adiestrarse en las causas especiales de un buen renacimiento. Para un buen renacimiento, adiestrarse en las causas especiales para un buen renacimiento. De ese punto número dos que se había dividido en tres, que era el primero adiestrarse en las cuatro colecciones, eso ya lo vimos. Ahora pasamos al punto número dos, que es adiestrarse en los cuatro exponentes de la verdad. Y este tema se va a dividir en dos. Se va a dividir en dos. Entonces, estos dos puntos son mostrar cada uno de estos cuatro exponentes de la verdad. Y el segundo, mostrar cada uno de estos cuatro exponentes de la verdad y el segundo, mostrarlos en conjunto. Y vamos al punto número uno de los cuatro exponentes de la verdad. Y entonces hay que mencionar cuáles son estos cuatro. El primero es la verdad. El segundo es el dar. El tercero es la total pacificación. Y el cuarto es la sabiduría bondadosa. El primero de ellos, que es el de la verdad, es la estrofa... Son dos estrofas, la 134 y la 135. Vamos a leer la primera de estas estrofas, que es la 134, que dice... De la misma forma que se genera una confianza firme en las palabras verdaderas de los reyes... Las palabras falsas, asimismo las palabras falsas crean una fuerte desconfianza. O sea, es la desconfianza. y la primera estrofa que acabamos de leer lo que significa es que vale la pena esforzarnos por hablar con la verdad, cultivar la verdad y decir únicamente la verdad. Eso vale mucho la pena poner nuestro esfuerzo y empeño en ello. Así como el rey, el rey que entre más cultiva la verdad, entonces más confianza está creando en sus súbditos y entre más confían en él, más lo aceptan y es mucho mejor. Por lo tanto, si nosotros cultivamos esa verdad, entre más verdad cultivamos, pues más creen en nosotros, más confían en nosotros y eso trae un resultado bueno, el resultado de la confianza, de creer en nosotros, de creer en nuestra palabra. De igual manera, cuando uno lo que está diciendo es mentira, la mentira, y si nosotros nos dejamos llevar por decir mentiras constantemente, pues eso va a crear desconfianza, nuestra palabra pierde fuerza y la gente dejará de creer en nosotros. Sí, en nuestra sociedad lo podemos ver con nuestros propios ojos. Cuando una persona siempre dice la verdad y siempre habla con la verdad, incluso aunque un día diga mentira, la gente no va a desconfiar de él, no va a decir está mintiendo, porque ya saben que siempre dice la verdad y por lo tanto confían en él. Y eso es gracias a haber cultivado constantemente la verdad. Y eso en esta vida, la gente cree en él, confía en él. Pero cuando hablamos de las siguientes vidas, por haber cultivado la verdad, eso va a traer unos resultados mucho, mucho más beneficiosos. No, 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 no. Y lo vemos en nuestra sociedad, cuando una persona se pasa toda la vida mintiendo y mintiendo y va de mentira en mentira en mentira, y aunque un día diga una verdad, la gente no se lo cree. Empieza a decir, ¿quién lo ha dicho? Pues fulanito. Ah, pero fulanito, con él nunca se sabe. Casi que tirando a que ni le creas. Y a lo mejor está diciendo la verdad, pero como lleva ya un historial de mentiras, la gente ya no se fía de él, ya no cree en él y empiezan a dudar. Si lo ha dicho fulanito, pues no lo sé, no lo sé. En cambio, la otra persona que toda la vida va diciendo la verdad, la verdad, la verdad, incluso, aunque un día diga una mentira enorme, enorme, la gente no duda de él. Dice, pues es que siempre está diciendo la verdad, no creo que ahora a estas alturas me venga a mentir. Siempre que... Entonces, ya no hablemos de vidas futuras. Ya en esta misma vida podemos ver con nuestros ojos el resultado de estar cultivando la verdad y el resultado de estar cultivando la mentira. Y hablando de la verdad, de decir la verdad, de decir la mentira, a veces también es la apariencia que van dándonos a creer una cosa o la otra. También hay que tener sentido común a la hora de actuar. Porque si vemos una situación como la siguiente, hay dos personas que están enfrascadas en una discusión muy fuerte y han sacado hasta... una ha sacado el cuchillo, la otra ha escapado, se echó a correr. Hemos visto la situación, hemos visto por dónde se fue corriendo y si el que viene detrás con el cuchillo nos pregunta dónde está, no porque uno diga, es que tengo que decir la verdad, tengo que decir la verdad, le vas a decir dónde se fue para que la vaya a matar, tú sabes que por sentido común, en esa situación mejor mentir, o no lo sé, o se fue por otro lado para evitar un desastre mayor. O sea, nosotros enseñamos, tenemos una dirección más grande, no se paralizó. No, 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 no. Al igual en la situación en la que una pareja al principio se llevaba muy bien y por eso se juntaron y tenían una buena relación, pero por cosas de la vida empiezan a separarse, empiezan a distanciarse, se separan y uno de ellos empieza a decir un montón de cosas de la otra y te lo empieza a contar a ti, a lo mejor te empieza a decir es que puras cosas malas de la otra persona y luego te encuentras con la otra parte, con la otra persona y si esa otra persona te pregunta ¿Qué está diciendo fulanito de mí? ¿Estará diciendo cosas? ¿Qué te ha dicho de mí? Y tú dices pues nada, no, no, nada, mentira sí que lo es, estamos diciendo una mentira, pero esa mentira es para beneficiar a la otra, porque si tú empiezas a decirle todo lo que te contó, todo lo que dijo, estás creando más daño y la verdad no es para dañar a alguien, por lo tanto, aunque sigue siendo mentira, porque estamos diciendo no, no me ha dicho nada y es mentira, pero lo estamos diciendo para no dañar, no perjudicar, porque nuestro objetivo, en ese caso el mentir es para ayudarle a esa persona, para que no se vaya a molestar o se vaya a complicar más la situación o su relación, por eso hay también que pensarlo bien, en qué momentos hay que a veces mentir. Por supuesto que en general nuestra conducta y nuestro esfuerzo está en no mentir, en no caer en la mentira, pero también hay situaciones específicas en las cuales puede, la mentira puede ser necesaria para evitar dañar. Me voy a preguntar algo, José, porque yo no lo sé muy bien. Cuando hablamos de la mentira, ¿el mentir tiene que salir de la boca? ¿Le sorprende lo del cuerpo? ¿Cómo puedes mover el cuerpo para mentir? ¿Cómo mientes con el cuerpo, a ver? Es como, por ejemplo, tú vas a Barcelona, ¿vale? Y alguien te pregunta, ¿vas a ir a Barcelona? Y tú sabes que si le dices, es que si le digo que voy a Barcelona, me va a mandar un encargo, me va a dar cosas para llevar a Barcelona. Y tú no dices nada, pero le mueves la casa. Es una mentira. Sigue siendo una mentira, aunque no necesariamente haya salido de tu boca. En este mismo punto, habíamos dicho, son dos estrofas, así que pasamos a la estrofa siguiente, que es la 135, donde no hay falsedad, es la verdad. No es una elaboración intencionada. Lo único que ayuda es lo que ayuda para el bienestar de los demás. Me faltó decir, lo único que ayuda para el bienestar de los demás es la verdad. Lo único que ayuda es lo que ayuda para el bienestar de los demás. Dice, cuando... hacia los demás no se dice falsedades, no estás engañando a otro. Cuando no hay ese engaño, cuando no hay esa falsedad en las palabras, entonces es verdad. Y en cambio, cuando en la mente se tiene un objetivo, una idea, y lo que se dice es lo opuesto, eso es mentira. Cuando en la mente tenemos una idea de que queremos conseguir algo, y tenemos una idea de que es así, pero decimos lo contrario. Y entonces estamos mintiendo. Eso es mentira. Así que nosotros tenemos que, para ayudar a los demás, para beneficiar a los demás, hay que hablar con la verdad, trabajar con la verdad. Y dice, es decir, no engañar al otro, porque la mentira es un engaño, es estar engañando. Tú quieres algo, pero estás diciendo, tú sabes algo, pero estás haciendo, diciendo algo contrario a lo que estás pensando, a lo que tú sabes. Y es engañar al otro, eso no está bien. Lo que nosotros debemos de procurar es beneficiar al otro. Y dice, esfuérzate por hablar con la verdad, utilizar la verdad que beneficia a los demás, con el objetivo de beneficiar a los demás. Chiclas a mí, ve, chichas. Y evita lo opuesto a la verdad, que es la mentira. Pasamos entonces al punto número dos, que es el dar, que se refiere a la generosidad. Es la estrofa 136. Así como un claro acto de generosidad oculta las faltas de los reyes, del mismo modo, la avaricia destruye todas las riquezas de las cualidades. Riquezas refiere a las cualidades. La avaricia destruye todas las riquezas. La avaricia destruye todas las riquezas. Por eso en el comentario dice, así como un rey que tiene muchas faltas, muchas faltas, pero lleva a cabo un gran acto de generosidad, un claro, dice, un claro acto de mucha generosidad, eso hace que oculte sus faltas o que ya no se vean tan evidentes como lo son, oculta sus faltas. En cambio, cuando, y eso hablándolo a nivel mundano, si alguien hace un gran acto de generosidad, pues ya no se le ve tan mal, ya no se ve tanto sus faltas. En cambio, cuando hablamos de la avaricia, cuando alguien tiene esa avaricia, lo que hace es resaltar sus defectos y esa avaricia va destruyendo todas sus cualidades virtuosas que ha construido. Por esa misma razón, esfuérzate siempre en cultivar la generosidad y dejar atrás la avaricia y la tacañería. Pasamos al punto número tres, que es la total pacificación. Es la estrofa 137. Debido a la profundidad de la total pacificación, se llega a respetar lo supremo. Del respeto viene la influencia y el mando. Por lo tanto, observa la paz. ¿Puedo decir? Sí. ¿Puedo decir? ¿Tienes? Bueno, pues ya no tengo que hacer que hacer que hacer. ¿Puedo decir que también iten? Bueno, pues ya no tengo que hacerle brillo en escritos. ¿Puedo decir que siempre? Pues ya no tengo que hacerla. Sámba, ya no tengo que hacerla. Puedo decir que te puedo hacerla. No tengo que hacerla. Puedo decir que mezcle. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Entonces generar ese respeto hacia los seres, ver a los seres como supremos y respetarlos. Y de cultivar ese respeto a los demás, entonces, concentrados en ese respeto a los demás, en ese trabajo hacia los demás, aunque es algo difícil de lograr, esfuérzate por alcanzar esa total pacificación. Esa total pacificación. No, no, no. No, no, no. Aquí dice, deja atrás esa mente banal, esa mente banal que se refiere, esa mente que está distraída por los objetos sensoriales, tiene sus puertas a los sentidos demasiado abiertas y por eso se distrae con mucha facilidad con los objetos de los sentidos. Y también hablan de un estado mental distraído en el sentido de no ser escrupulosos, de no cuidar de nuestra, así como por un lado, tener tan expuesto a los sentidos, tenemos una mente banal que está queriendo ir detrás de los objetos de los sentidos. También a nivel mental, estar distraído significa no ser escrupulosos o atentos de lo que estoy pensando, lo que debería estar cultivando dentro de mi propia mente. Así que hay que dejar atrás la falta de escrupulosidad y una mente banal. Aquí hay tres, le pregunta a la chica de Cartagena, ¿Qué significa los tres monos? ¿Recuerdas? Muchas veces lo hemos mencionado. Hay uno que está así, con las orejas tapadas, otro que se está tapando los ojos, y el tercero se está tapando la boca. ¿Qué significa? Quiere decir, controla tus sentidos, restringe más tus sentidos. Por lo tanto, no escuches tanta música. No escuches nada, no escuches nada. Es decir, cuando nuestros sentidos están tan abiertos como por ejemplo y lo queremos ver, escuchar y estar en todo, pues luego cuando lo queremos escuchar todo, pues vamos a escuchar a veces cosas bonitas y agradables y como es algo agradable al oído, pues surge el apego y nos invade el apego. O también corremos el riesgo de por quererlo escuchar todo, escuchamos cosas que no son agradables, que no nos gustan y empieza a generarse con facilidad el enfado. Lo mismo sucede con los olores, querer oler todo, pues nos puede provocar generar apego a algo o enfado hacia algo, rechazo hacia algo. O también la palabra, hay que tener mucho cuidado con nuestra palabra porque luego empezamos a hablar, hablar y se nos salen cosas que no pasan por el filtro del pensamiento y empezamos a decir más cosas de las que debemos y nos metemos en problemas o empezamos a crear problemas. Así que hay que tener cuidado con nuestras puertas de nuestros sentidos, hay que estar más atentos y ser más escrupulosos en lo que estamos queriendo escuchar, decir y demás. Y eso se refiere a la total pacificación, que quiere decir restringe más tus puertas de tus sentidos. La sobre se la cuenta. El cuarto es la sabiduría bondadosa. Y aunque la misma estrofa en sí, ahora que la lean, van a ver que lo deja muy claro, la verdad es que esta sabiduría es muy importante, es muy importante en nuestra sociedad, y es muy importante cultivar la sabiduría en nuestra sociedad, el tenerla no solo para desenvolvernos en la sociedad, sino también con nuestra familia. Es una cualidad importantísima a cultivar. Dice, en la estrofa 138, ¿Qué dice? Por poseer sabiduría, la mente no se agita, no se perturba. No serás dañado por la firmeza de no confiar en otros. Y lo falso. Rey, por eso, haz un gran esfuerzo por obtener la sabiduría. ¿Eso no? Perdón, estoy en la estrofa 138 que dice, por poseer sabiduría, la mente no se agita. Si tienes sabiduría, la mente no se agita. Y por poseer sabiduría, no serás dañado por la desconfianza de otros y la decepción, lo falso. Rey, le llaman, Rey, por eso, haz un gran esfuerzo por obtener sabiduría. Queda clarito, ¿no? La gente nos hacía que a través de la actitud, no se agita la cocina, no se agita la cocina. El científico neató que tomaba la cocina es, la gente nos daño y no se agita. La gente nos dañada. La gente nos dañada. Un gran esfuerzo por obtener sabiduría, la gente nos dañada. Un gran esfuerzo por obtener sabiduría y la comida La sabiduría es importantísima porque si uno tiene sabiduría y hablamos de esa sabiduría que es capaz de distinguir entre lo que tiene que hacer y lo que tiene que evitar, lo que tiene que cultivar y lo que tiene que abandonar. Si tiene esa sabiduría, entonces los demás, las otras personas no pueden alterar su mente, no pueden agitar su mente y gracias a esa sabiduría, entonces su mente, entre más sabio es, más conoce lo que hay que hacer, lo que hay que evitar, pues más firmeza, su pensamiento está mucho más firme en lo que tiene que involucrarse, en lo que tiene que hacer. Y entre más conocimiento, más sabiduría tiene, entonces ya no va a caer o entrar en la falsedad o compañías negativas ya no podrán llevarlo a seguir un comportamiento erróneo, ya no se va a dejar llevar por un comportamiento erróneo a pesar de las compañías con las que se encuentre. si no, si no, si no, si no necesales tener muchaasureIL. ¿Eso que tiene que ir a seguir? Si. Si no, si no. Si no, si no. Si no, siempre nos están buscando sabor deucha su mente buena o no irá observar. Manjú, en miércio, le separado, se trata de los idiomas, se trata de el mundo en el mundo. Y en miércio, si afuera, se trata de un mundo, como se trata de un mundo en la vida, por ejemplo, se trata de un mundo y de un mundo. En realidad, la gente tiene la vida de los intérpretes, pero los espacios están a la vida. Por eso, la gente, a la gente tiene la vida, No, 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 no. El tener la sabiduría que distingue entre lo que hay que cultivar y lo que hay que abandonar. A lo mejor no queda tan claro para aquellas personas que son nuevas en esto. Y quiere decir, por un lado, lo que tenemos que cultivar son las acciones virtuosas. Lo que hay que abandonar son las acciones negativas. ¿Y por qué hablamos de abandonar o destruir las acciones negativas? Porque son la fuente del sufrimiento. Todo el sufrimiento que experimentamos, desde las guerras, los conflictos, las enfermedades, los sufrimientos a nivel general como a nivel personal, todos son consecuencia de acciones negativas y de pensamientos negativos. Por eso, tenemos que poner en todo el esfuerzo para evitar crear pensamientos negativos, evitar crear acciones negativas. Porque así como en un día muy caluroso, muy caluroso, de repente nos llega una brisa de aire fresco que es muy agradable, algo tan sencillo como una brisa fresca y que calma un poco nuestro calor, esa brisa fresca, eso que es placentero, es resultado únicamente de acciones virtuosas. Por lo tanto, si algo tan sencillo como una brisa fresca es resultado de acciones virtuosas, toda la felicidad que estamos buscando es resultado o es consecuencia únicamente de acciones virtuosas. No solo la felicidad de esta vida, sino también la felicidad para las vidas futuras, vienen como resultado de acciones virtuosas. Por eso necesitamos aplicarnos en la virtud, crear acciones virtuosas, porque eso van a traer la felicidad ahora y también van a traer la felicidad y bienestar para las vidas futuras. Por eso es importante la sabiduría, para saber distinguir qué es lo que debemos cultivar, qué es lo que debemos de abandonar. Pero para desarrollar esa sabiduría no basta solo con haberlo escuchado una vez, sino hace falta que por nuestra cuenta lo leamos, lo estudiemos, lo analicemos, lo investiguemos. Entre más lo estudiamos, más sabemos, pues entonces más claro tenemos lo que sabemos que tenemos que hacer y sabemos lo que tenemos que evitar. En resumen, hay que dejar atrás todas las acciones negativas porque estas traen sufrimiento y hay que cultivar todas las acciones virtuosas porque estas traen felicidad. Pero para tener cada vez más claro cómo debemos de comportarnos, cómo debemos de actuar, para tener más sabiduría hace falta el estudio. Porque el no saber, el estar en la ignorancia de no saber lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, pues aunque nosotros tengamos un fuerte deseo de ser feliz y nuestro deseo también muy fuerte de no sufrir, aunque sea muy fuerte tu deseo, si no estás creando acciones virtuosas, por muy fuerte que sea tu deseo de ser feliz, no vas a encontrarte con la felicidad porque no estás creando las causas para ello, como también por muy fuerte que sea tu deseo de no sufrir, si sigues creando negatividad, vas a seguir experimentando el sufrimiento. Y la falta de conocimiento, estar ignorantes a ese respecto, en vez de ayudarnos a crear nuestra felicidad, no estamos creando más fuentes de sufrimiento. Voy a hacerle una pregunta a José. Hoy José no me ha preguntado, pero yo le tengo que preguntar. ¿Cuántas puertas son las que nos llevan a caer en negatividad? Dinos las cuatro, por favor. Abundancia de engaños, el no saber, lo que es bueno, lo que es malo, lo que acaba de decir. No tener, no tener, no tener. Si llevas dos. ¿Escrupulosidad? ¿Payo? Ah, no, 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 panme. ¿Escrupulosidad es payo, no? Vale, pues no, bueno, pues el... Claro, como has visto la palabra panme, digo, falta de escrupulosidad, no sé. La falta de respeto. Makupa. Es que la falta de escrupulosidad sería. ¿Panme? serían las cuatro puertas no es que las esté diciendo en orden pero las cuatro puertas son la falta de escrupulosidad que es precisamente lo que hemos hablado también en una de las estrofas la segunda sería la falta de respeto la tercera el no saber y la cuarta sería el exceso la abundancia de engaños o de emociones afectivas ¿quieren preguntar algo? ¿dudas? una pregunta a ver la explicación que es la la charla de hoy sobre cómo aprovechar esta vida y el sufrimiento y la felicidad me ha recordado a lo que suele decir alguna vez sobre si no creamos la causa para ser felices no vamos a conseguir ser felices sea cual sea la meta que nos propongamos entonces la pregunta es la siguiente una persona por un lado que se siente insatisfecha porque está dominada por la mente del deseo por el egoísmo y cuanto más tiene más quiere y por otra parte una persona que se siente insatisfecha porque a lo mejor se siente en una situación de pobreza donde abruman las carencias vale vemos que son dos polos opuestos de la misma situación la insatisfacción ¿cómo se comenzó? No, 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 no. No, 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 no. Lo que pasa es que uno está buscando más y más y más. Y también eso es insatisfacción porque persiguiendo el dinero una persona puede enloquecer y hacer barbaridades persiguiendo el dinero. Y la otra persona, a lo mejor con más dificultades económicas, pero también está deseando. La insatisfacción son similares en los dos casos. Pero el trabajo que se busca aquí es decir, si ahora yo mismo me encuentro en una situación de pobreza, dificultades económicas, es porque yo en las vidas pasadas no fui generoso. No practiqué la generosidad. El error es mío, mío por no haber practicado generosidad. Entonces, no por estar más angustiado o más insatisfecho queriendo más y más, va a ser que voy a conseguir más y más. No es entre más me agobio, más lo pienso, quiero más, quiero más, significa que voy a tener más y más. Es ver que si ahora estoy pasando por una situación difícil de dinero es porque cometí el error de no practicar generosidad en el pasado. Rápido, que ya nos hemos pasado de la hora. que Sheila venga Nicole que Sheila en ocasiones dice que no tenemos que como los grandes antes dice vale me tiro todo por la ventana tenemos que defender en cierta manera nuestro estado económico y entonces para eso tenemos que tener cierto como ambición de acumular más entonces yo en eso pregunta como donde ponemos esa línea en que es como de avanzar con tu propia carrera o tus propias posibilidades de acumular dinero y... Sheila, una vez muchas veces no 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 ... ... ... ... ... No, 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 no. Y no es por, lo que te voy a decir, no es por alabarte. No, 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 no. No, 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 no. Y trabajo más para poder ayudar más a los demás. Entonces hay que tener más insatisfacción. Y no hay que preocuparse. Y no hay que preocuparse mucho. Si por algún momento el negocio no va bien, no salen bien las ventas, pues también influye mucho que a esas monjas, pues a lo mejor no tienen el mérito para tener todo eso que te gustaría dar. Por eso vele diciendo a ellas que vayan acumulando méritos. Ya lo dejamos aquí porque no se me pasa mucho de la hora. No, 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 no. Perdón, perdón. Dos treinta y cinco estrofados. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Gracias.